Y no lo hago, es que diga de mí Todos sentados ahora participamos de esta danza de la palabra ¡Jesús! 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 Hay unos dominacionales, y hoy hay unos tiempos culturales, que se traduce del norte hasta el sur, que aunque la traducción es en muchas lenguas y en muchas culturas, es el sonido del pueblo blacando a Jesús. Todos sentados siempre listos que empiezan en la acción. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!